Música Luego que el pasado miércoles por la mañana fuera asaltado a la pastelería denominada Suspiros ubicada en la colonia González donde un sujeto con un cuchillo amenazó a la empleada y se llevó mil pesos posteriormente elementos de la policía preventiva municipal lograron la detención del presunto responsable Jorge Alberto N. de 34 años el coordinador de ministerios públicos Santiago de Jesús Espinoza de Guía dijo que la persona se encuentra detenida será judicializada ante un juez para que decida su situación jurídica por lo pronto el ministerio público está reuniendo pruebas como lo son los videos de las cámaras de seguridad además de que la afectada identifica al ladrón y así poder obtener buenos resultados como la prisión preventiva en contra de Jorge Alberto N. Bueno, como es costumbre les digo cuando hay aseguramientos aquí de personas de portación de arma prohibida o amenazas, ¿verdad? Se checa lo que es el índice delictivo en carpetas de investigación que pudieran resultar conexas en cuanto a hechos de robos robos con violencia en el caso en concreto tenemos una persona asegurada ahí por amenazas entonces se está checando las cámaras en cuanto a la carpeta de investigación conducente por el robo a una negociación de pasteles habremos de checar ahí a través de la unidad de tramitación de casos masivos si hay identidad y si está acreditada la participación de esta persona se judicializará el caso para noticias rancherita del aire Sergio Hernández gracias por ver el video a la invitación de afirme